Como dijo Mark Twain, viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez de mente. Pero también para tu cartera. Hoy en Hazte la Lista te contamos las mejores apps para ahorrarte una pasta en tus viajes. ¿Que Google Maps no es una app de viajes? No seas novato. Introduce tu ubicación y fíjate en los iconos que aparecen a tu alrededor. Restaurantes, hoteles, tiendas... Vale, ahora pincha sobre el que quieras, ¿ves? Dirección, puntuación, fotos... ¿Te imaginas la vida sin Google? Yo tampoco. Último aviso para los pasajeros que quieran ahorrarse una pasta en vuelos. Con SkyScanner podrás encontrar los billetes de avión más baratos en las fechas y condiciones que quieras. Es tan perfecta que incluso te permite crear alertas si alguna compañía lanza una oferta aún más baja. La expresión mi casa es tu casa es perfecta para definir a Airbnb. Porque en esta app encontrarás habitaciones y alojamientos completos en domicilios de particulares. O puede que te interese justo lo contrario. Conviértete en anfitrión y sácate un dinero con ese cuarto libre que solo usas cuando te visitan tus tíos del pueblo una vez cada 5 años. ¿Qué le has jurado lealtad absoluta a la economía colaborativa? Entonces tienes que conocer Guest2Guest, la app donde el precio por alojarte durante unos días en casa de otra persona es tu propia casa. Sí, justo eso. Un intercambio de toda la vida, pero con casas. Aprintar todos tus gastos vacacionales en la servilleta del chiringuito mientras te tomas un daiquiri no parece un método del todo riguroso para ahorrar. Mejor bájate la app de Fintonic, vínculala a tu cuenta bancaria y controla cada céntimo que sale de tu bolsillo con gráficos, etiquetas y porcentajes. No sé qué es peor, que sigas pagando una barbaridad cuando viajas por carretera o que aún no tengas BlaBlaCar en tu móvil. Aquí podrás ocupar una plaza libre en un coche que vaya a tu mismo destino y elegir con quién viajas, dependiendo de las valoraciones y de la experiencia de cada conductor. Si te convence el precio, envía tu solicitud cuanto antes, que las plazas vuelan. Quedarte sin gasolina a mitad de una autopista es como quedarte sin wifi viendo el último capítulo de Por 13 razones. Por eso con Gasol podrás ver qué gasolineras son las más baratas y cercanas a ti. Dale acceso a tu ubicación, dile qué combustible usas y déjale hacer su magia. Y por último te presentamos la app definitiva para viajar a lo loco. Busca un chollo te ofrece paquetes de viajes más barato incluso que en las webs de sus proveedores. Si te importa más el dinero que el destino, entra, elige el chollo que más te guste y las fechas en las que quieras viajar. Así de fácil, inesperado y de barato. Enhorabuena, ya eres un auténtico maestro Jedi en el noble arte de ahorrar en viajes.